Desde este centro histórico de Morelia, Michoacán, donde también se han congregado grandes líderes históricamente y su pueblo. Saludo a la señora Ana Valencia, presente aquí, con coraje, con dignidad, haciendo la tarea necesaria para respaldar a su esposo, el doctor José Manuel Mireles Valverde, líder de las autodefensas en el estado de Michoacán y líder nacional también de las autodefensas, el cual también viene respaldado por las familias de las autodefensas, sus escoltas, mujeres, hijos, que tienen un hombre recluido en los centros penitenciarios del país. Saludo a los mexicanos, michoacanos, que se dieron cita a esta reunión, que fue convocada en los medios alternativos y también algunos medios de difusión solidarios, que han participado en dar conocimiento de los hechos y el trabajo que emprenden las organizaciones sociales y civiles que respaldamos los autodefensas. Quisiera que conociéramos la circunstancia y el contexto en el que nos encontramos los michoacanos y que el resto del país lo conozca con precisión. En el estado de Michoacán se vive un conflicto, se vive un estado de guerra y se vive una situación que debemos nosotros identificar plenamente. Donde ocurren más de mil muertos es un conflicto y donde hay enfrentamiento entre las partes que son civiles y armadas, en Centroamérica era una guerrilla. En México no se ha querido plantear en la medida de la dimensión adecuada que se le tiene que ver. Este conflicto que estamos viviendo en Michoacán, ya lo dijo el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, son más de cinco mil entre los muertos y desaparecidos. Y estamos hablando entre ellos secuestrados, y estamos hablando entre ellos torturados, y estamos hablando de ellos, aparte, más de 15 mil desplazados en el estado de Michoacán, desplazados por vía forzada. Estamos hablando de una persecución, no solamente de los cuerpos policíacos militares, sino también estamos hablando de los cuerpos paramilitares aunados al crimen organizado. Y esto, ¿por qué es crimen organizado? Es porque la mafia y el AMPA están vinculados con el Estado mexicano y con los gobiernos de turno, los cuales no se han desmarcado, los cuales no han marcado la distancia, ni han precisado si tienen o no la vinculación, si omisión, si su consentimiento, o bien su complicidad, les permite seguir enlazados entre el crimen organizado y gobierno existente. Michoacán dejó de ser un espacio, donde era un espacio piloto de pruebas de diferentes conflictos que se veían venir. Ahora Michoacán es un Estado permanente de guerra. No se puede hablar de un Estado democrático donde las condiciones de vida no son posibles para ofrecer o garantizar la seguridad de la población, mucho menos la seguridad jurídica de los que son ahorita autodefensas. Y quisiera demostrar, así como sucede aquí, todas las autodefensas son víctimas, fueron víctimas y son revictimizados por querer aplicar la justicia en un área donde el gobierno, donde las autoridades que se dicen legítimas para la aplicación de la ley, nunca aplicaron dicha justicia y mucho menos aplicaron la ley en la medida equitativa que se requería. Seguimos en peores condiciones en el Estado de Michoacán. Ingresa un gobierno pseudo-democrático, ingresa y a la medida de seis meses de trabajo, estamos hablando de que llevan más de 350 muertos por fines violentos, muchos con vinculación y relación al crimen organizado. Ayer notificaban que existía cerca de 250 feminicidios y de los cuales estos feminicidios rápidamente en medios de comunicación señalaban que no existía que no existía en ellos vínculo con el crimen organizado. No existía o no lo quieren reconocer. Esos feminicidios sí tienen vínculo directo y el conflicto que se dio en Michoacán tiene que resolverse y tenemos que tener aquí enfrente los órganos y organismos internacionales precisos para que sean los mediadores en una mesa de discusión, en una mesa de trato de temas libres donde las fuerzas vivas estén representadas donde los organismos de derechos humanos estén representados donde la sociedad civil marque la pauta del orden que se tiene que llevar en dicha temática y que obviamente tiene que ser preponderante la vida y la libertad de los presos políticos. No podemos llegar a una mesa de negociación donde no están las personas indicadas para hablar. ¿Dónde está José Manuel Mirales? Preso político ¿Por qué es preso político? No nomás es una frase es preso político porque no se le concede la expresión la voz el llamamiento social no se le concede que su liderazgo consolide las etapas necesarias de la transformación que él está planteando y que la gente lo sigue no porque está preso no lo seguimos somos miles de seres humanos siguiéndolo y no vamos a renunciar decían que su señora que las señoras de los autodefensas no están con sus maridos falso están aquí presentes no han abandonado ningún instante la lucha ni la causa ni están solos hemos creado una oportunidad a los medios alternativos de comunicar